Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, delante de los dioses a Ti cantaré. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, delante de los dioses a Ti cantaré. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, delante de los dioses a Ti cantaré. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, delante de los dioses a Ti cantaré. Excelso nuestro Dios, excelso nuestro Dios, excelso nuestro Dios, aleluya. Excelso nuestro Dios, excelso nuestro Dios, excelso nuestro Dios, aleluya. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, delante de los dioses a Ti cantaré. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, delante de los dioses a Ti cantaré. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, delante de los dioses a Ti cantaré. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, delante de los dioses a Ti cantaré. Aleluya. Aleluya.